y Muy bienvenidos a todos chicos chicas que tal como estáis, espero que estéis bastante bien vamos a comentar el capítulo número 8 ya de cuero joder se va acercando el final me cago en la hostia en fin, el capítulo que viene este el 8 me encanta porque hace referencia al segundo capítulo y poco más que decir en fin, el capítulo número 7 como dije se va a centrar a nuestras queridas y amadísimas y esperadísimas actrices de teatro nuestras queridas butais 8 en fin todavía no son pero bueno, para empezar el grupo empieza con 3 miembros rie, satori y mei, en la cual pues cada uno pues dicen que son las como las depredadas las excluidas como las desecho por así decirlo del grupo en la cual pues bueno han sacado muchos memes de ritme en la cual pues nada pues nos dicen que son las raíces por así decirlo, las raíces del grupo que son las que son hechas del grupo así que pues nada pues un poco más que decir la verdad bueno pues a satori le gusta leer luego veremos que clase de cosas lee que se pone tan intensa rie no te quería chunibyo me encanta me encanta aunque no le pega la voz pero bueno porque cuando puso la voz normal y puso chunibyo a chunibyo le queda bien pero después pone la normal y como que no aquí puso el ejemplo de lo de con rica en chunibyo con ranco en idol master con yoshiko en love life con ako en mandorí así pues más o menos que sea que sea la misma voz no tanto pero le pega un cambio de entonación pero no me desagrada pero no se no le pega y pues nada y mei, me había olvidado de mei por ejemplo de mei que le gusta los videojuegos y la informática y todo es una genia en fin rey y mei son amigas de infancia y todo y pues eso pues nada al final acaba presentándole al grupo a rinne en la cual rio les dice que vengan que hay una nueva miembro esperando y pues nada es nuestra querida rinne que por cierto quieren que modificar el el currículo tanto de rie como de mei en el que a mei le faltan cosas porque es muy ambigua y rie habla como chunibyo viendo que me gusta la sangre y dice pues me gusta el zumo de manzana mi pasatiempo es no se que no se cuanto y si le compras pobre 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 tía la verdad como la humillaron como la humillaron pobre tía aquí esta mire 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 justo eh en teoría de referencia dice lo de ir de compras es ir de compras espera al menos nada pobrecita que por cierto esto no lo había visto y como bonito el chibi eh nada buenísimo en fin estuvo bastante bueno la verdad y poca cosa más la verdad en fin eh la presenta a rinne la cual dije yo y sigo diciendo es una mio de la vida eh vale es una mio honda de la vida pero bueno que encima su voz muy libre es que me encanta la voz es muy bonita la voz de rinne que me han puesto y pues nada eh alcanza que ha presentado el grupo de las aún futuras butai sos yo pero bueno eh nada aquí cada una dice las cosas que le gusta y todo rinne le gusta que cuida de los niños y tal es una que le gustaría trabajar para cuidar a los niños osea es una es un nombre y mira que lo dije que es de la versión h uta uta unesam por cierto es una temporada eh me encanta uta es demasiado linda demasiado linda pero bueno en el caso no tiene nada que ver que le gustan los niños a rinne y pues nada al final pues se la presenta dormida pues acaba diciendo las cosas que le gusta como dije acaba yendo a las 4 a ver a cada a cada grupo primero empiezan con el grupo de la radio en la cual pues nada el grupo de la radio empieza normal y todo tienen que ver como trabajan y pues nada nuestra querida ui se me ha olvidado seras 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 se me ha olvidado el grupo Aya tío me ha olvidado el grupo yo sé que esta es Yukari que es mi Haru tenemos a Mojoro y a Niko ¿ves? ahí me acuerdo vale pues nada en el caso que nuestra querida Aya acaba diciendo el libro que le gusta aquí estamos y pues nada al final Satori se sobre lanza diciendo que no sé qué que no sé cuánto la la si de todo me gustó buena referencia porque acaba diciendo de la ship es importante y dice ¿por qué es importante? bueno ¿por qué es importante una ship? I don't know ustedes sabrán que al final lo mejor de todo es que todas se sonrojan fue brutalísimo amigo se sonrojan todas al final y todo increíble aquí está no me entiendes Satori cada vez cuando dice aquí el nombre de la ship es importante ¿cómo va el orden de la ship? pero bueno nada brutalísimo gente nada brutalísimo pero bueno después de eso va al grupo de nuestras queridas después de los locudos de radio que al final salió eso mal fueron a nuestro querido grupo de idols en la cual pues nada estaban viendo ensayar iban ensayar justo y pues nada mira Yuki había una Midori o sea se que era creo que había una Midori Yuki, Chisa, Airi y Yusufa pues nada es que no me acuerdo es que no me da o me acuerdo uno o me acuerdo otro pero no me acuerdo todos ay en fin pues aquí a Yuki pues nada les enseñan un juego en la cual pues nada se pone ahí pues nuestra querida que por cierto pidió perdón Satori porque se equivocó pero bueno después están jugando y pues nada no le sale a Yuki y vemos ahí a Reina que estaba con Mei mirando el juego y pues nada al final no le sale a Yuki le toca a Mei y Mei se lo hace y nada todas están probando un nuevo personaje y todo y al final la entrenadora les acaba regañando a ellas y nada cago a Yuki pero bueno pide perdón me y después en el tren y van a ir a ver a Seiyus en la cual pues nada Rine quiere ver al grupo de Seiyus en la cual pues al final iban a entrar pero Rie dice que no porque es que está en un estudio sagrado para los actores de voz y todo y pues nada que mejor no lo hagamos y nada en la cual le pregunta ¿cómo sabías tú Rine de dónde estaba el esto? pues nada recordemos que Rine tuvo como en el segundo capítulo como varios planos y encima enfocándola a ella y hablando a ella del esto en la cual pues aquí hay unos cuentos de historia que dice que conoció a ella a Air Blue a toda la chica de Air Blue y eso le ilusionó y dijo que los mismos sueños se cumpliría de que ella quiere ser la hermana mayor de los programas de los niños y todo y pues nada en la cual después Rine se encuentra con los niños y empiezan a jugar ahí y poca cosa más empiezan a jugar se empiezan a divertir cantan y todo y poca cosa más la verdad de aquí está ¿ves? aquí está el papel de cada una y pues nada al final se ponen a cantar se ponen a cantar todas todas y con todas me refiero todas que es que fue brutalísimo tío que es que encima después se nos pone a cantar se nos pone a cantar y encima ve a Mason Rojada eso no ocurre todos los días no ocurre bueno ahí vamos a a Mason Rojada Linus Rojada Rie sonrojada y May normalita medio sonrojada nada brutalísimo es que es brutalísimo me gusta esa parte del capítulo os lo juro me encantó muchísimo me encantó muchísimo pero bueno al final al final pues nada cada una se va a leer esto Satole tiene que volver a unos libros May se va a seguir haciendo sus cosas de videojuegos y tal que tiene una PC gaming de última calidad y Rie pues por no quedarse sola con Reiner se acaba yendo sola y pues ya está nada brutalísimo pero bueno al menos ya vemos que vemos al grupo de la futura puta y soy yo más unidas y más juntas para afrontar lo que se viene en el futuro que me gustó la verdad está bastante nice el capítulo la verdad os lo digo muy nice muy repiado el capítulo porque se sube solo ya que lo dice el sol que se puso es hora de que los demonios vuelvan a casa ya el palacio de May eh May tiene una PC gaming en su cuarto vivía toda la noche eh si veis lo que dije aquí lo que estaba jugando lo he dicho aquí lo cantando May sonrojada nada brutalísimo eh dos cosas más la verdad dicen que Rie es como su rayo de luz por así decirlo que le acaban diciendo nada Rie es una Mio Honda de la vida pero mientras que no se haga un Mio Honda como después ocurre pues no pasa nada pero es una Mio Honda en términos de actitud y de motivar es una Mio Honda de la vida y poca cosa más la verdad el capítulo estuvo very nice me gustó muchísimo y la aparición de Rinne la clava bastante en fin capítulo número 8 Sampa Sento de encima me encanta como lo enfoca recordamos que tú dices una frase este joder mira que lo dije en directo el nombre y se me ha olvidado era Haruna a que tú eras Maika vale Maika Ishiho Honoka bien me acuerdo ay dios en fin eh Honoka vale pues next episodio 100 partes Sampa Sento enfocando el Pasento vale recordemos porque eso es lo que dijeron a Shihok Shihok que proporciona el juego requiere el doblaje que requiere el doblaje y nunca ha sido NG enchi no sé qué significa ahora mismo no sale tal ah vale tal novia también tenía cierto problema en su corazón momento 100% 100% afreco では 求められる entre comillas al grupo de Butai Sojo se va a centrar en nuestro querido grupo de eh Seiyus vale para empezar vemos aquí a Shihok como siempre inexpresiva una reina a la vida vemos aquí a Haruna viendo los papeles y todo una increíble Haruna vemos aquí a Honoka con Shihok eh Honoka parece enamorada o algo que ha visto oído o no sé y Shihok mirándola eh Mike aquí un poquito asustada Haruna la vemos ahí feliz pareja ship 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 tijeras eh sigamos vemos aquí a Shihok con una chica misteriosa imagino que sea de otra compañía muy importante puede ser puede ser lo dejo abierto y poca cosa más la verdad vamos a ver el avance eh que nos dice y poca cosa más así que venga vamos a verlo y disfruta del avance ya la verdad vemos que dicen jikai jakpa sento jakpa sento ves eh lo dices hijo jakpa sento ves es que en el enfoque de Aliza recordemos eso repito en el capítulo 2 le dicen que diga pa sento pa sento enfoca más el pa sento pues eso pa sento pa no mentira en fin volveremos que va a pasar al Capítulo 8 que tiene muy buena pinta de vuelta a nuestras queridas Seiyus nada más de aquí lo dejo y nos vemos hasta el capítulo 98 el viernes vale hasta la próxima un saludo